Hola amigos de La Buena Vida, me encuentro rodeada de cientos de fotografías, daguerrotipos, equipos de revelado portátiles, lentes y cámaras, pero sobre todo me encuentro rodeada de historia. Hablar de los Duperli es hablar de un legado y de la memoria capturada en imágenes, por eso los invito para que conozcamos un poco de historia a través de esta muestra artística y cultural. La Buena Vida Este apellido lleva más de dos siglos trabajando con la imagen, desde finales del siglo XVIII por allá en Francia, ya había descendientes que trabajaban la litografía, la imagen y esto los acompañó durante todo el siglo XIX hasta la invención de la fotografía y de ahí en adelante hasta nuestros días. Por eso es que es un trabajo tan riguroso, tan minucioso y es mostrar y poner en valor todo el legado no solo de la fotografía como expresión estética, sino también todo el trabajo que esta familia hizo para desarrollar y para poner en manos de la gente esta idea de trabajar la fotografía, de hacer fotografía y de hacerla de manera, si se quiere, popular. Ponerlo en las manos de la gente, desacralizar, desmitificar, esa idea que se tenía hace muchos años de que la fotografía era para pocos. La familia Duperli pone en Colombia la fotografía en manos de la gente. Aquí se cruzan valores muy importantes que no son solamente para los amantes de la fotografía, para los rigurosos del arte fotográfico, sino también para la gente que cree en la memoria, en el patrimonio, en la idea de reconocernos en el tiempo. Esta familia recolectó y puso a disposición de todo el público de Medellín y de Colombia verdaderos tesoros de la fotografía donde se revela el paso de esta familia por las ciudades por donde llegaron a Colombia, Barranquilla, Los Santanderes, Bogotá y luego Medellín. En estas familias ya hay una nueva generación de fotógrafos, pero queda el recuerdo en la memoria de muchos, en el imaginario y en el inconsciente colectivo de muchos ciudadanos está la historia de que su primera cámara, sus primeros rollos y muchos de sus álbumes familiares fueron revelados en la casa Duperli. De generación en generación, esta familia ha capturado cientos de historias a través de sus lentes. Es por esto que hablar de los Duperli en Colombia es hablar de fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!